Gracias a la calidad del agua, gestión y manejo ambiental, seguridad e infraestructura, la playa El Palmar de Ixtapa ha logrado la prestigiada certificación internacional FLUFLA, ubicándola en la élite de las playas de excelencia a nivel mundial. Un logro que sin duda beneficiará en materia de turismo de calidad al municipio de Siguatanejo de Azueta.